Hola, buenos días para todos. Bienvenidos a este nuevo evento y charla que denominamos Transformación Inteligente del Negocio o Smart Business Transformation. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Alex Costant. Yo soy el responsable de Arcano en Paraguay y Bolivia. Bueno, Arcano es una empresa de software con más de 13 años de experiencia en proyectos ejecutados en seis países de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, y ofrecemos soluciones basadas en tecnología Microsoft, enfocados en ser socios de negocio de nuestros clientes y en la transformación. En el día de hoy nos acompaña Alexis Barbita, quien es MBA y Senior IT Manager en UPM. Bueno, justamente, él nos va a estar hablando de esto, de la transformación inteligente del negocio y cómo gestionar para crear innovación que entregue valor agregado al negocio del acto. Entonces, buenos días, Alexis. Gracias por darnos estos minutos sin compartir con nosotros. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a ustedes, Arcano, también a Microsoft. Y bueno, la idea un poco en este rato, espero no aburrirlos, es un poco ver el concepto de transformación digital aplicado puramente a lo que es el sector agrícola y forestal, en base a las experiencias que hemos vivido en nuestra empresa y también en inputs de otras empresas del sector. Voy a compartir una presentación ahora. Excelente, Alexis. Te los dejo a todos con Alexis y bueno, espero que les sirva y podamos seguir conversando. Perfecto. Bueno, espero que ahí estén viendo. Bueno, básicamente tenemos que hablar de transformación digital. Bueno, yo creo que en principio vamos a ver qué es la transformación digital. Bueno, para mí la transformación digital es la manera de hacer nuestro tiempo más productivo. ¿Cómo? Con la autorización de información, de tecnologías para optimizar los procesos operativos, pero sin perder de vista lo que tiene que ver con la orientación de la empresa y en cuanto también a la generación de soluciones sustentables y a la excelencia de la gestión. Como ven, es un concepto bastante amplio que abarca diferentes aristas. Hablé de procesos, hablé de tecnología, hablemos de producción, de información, de datos, de gestión. Entonces, hay que buscar la mejor manera de gestionar todos estos conceptos y no quedarnos puramente en una transformación digital que involucre un marco puramente tecnológico. En ese sentido, podemos hablar de que uno de los de los casos del éxito o de las cosas que nos han servido a nosotros mucho es la aplicación de una metodología para poder llevar a cabo la implementación de la tecnología digital, de la transformación digital. Esta tecnología se llama Smart Business Transformation y básicamente es una gestión efectiva y consistente de la innovación para dar valor agregado al negocio y ayudar a crear esas capacidades necesarias que requiere la transformación digital. Aquí tenemos también, es una metodología basada en un estándar, en un open, que se llama Business Technology Standard. Aquí, una de las cosas que tenemos que hacer hincapié también es que seguramente hayan hablado, hayan oído hablar del concepto de agricultura 4.0. Agricultura 4.0 es un concepto, es una particularización, si se quiere, de la transformación digital aplicada al agro, donde se contempla cómo será la producción agroforestal en los próximos años, donde, por ejemplo, vamos a ver que la robótica, las telecomunicaciones, la información digital y el marketing digital van a ser los principales protagonistas a la hora de ver lo que consumimos, por ejemplo, en lo que son alimentos. Esta metodología vemos que es una metodología comprobada, que da soporte a esta estrategia y para que permita alcanzar esa seguridad productiva, esa sostenibilidad general que requieren estos sistemas agroforestales. Vamos a ver un poquito qué cosas vamos a ver en este evento. Básicamente, quiero hacer un dado que para mí la metodología es una de las bases fundamentales de cualquier implementación de transformación digital. Vamos a ver rápidamente cuáles son esos pilares de la transformación digital traídos de esta metodología. Vamos a ver qué herramientas tenemos para su implementación. Seleccioné tres herramientas que considero las más eficientes e importantes. y luego sí que quiero que sea un poco el foco de la charla, cuáles son esos desafíos que tenemos para la implementación de esta ola digital en este sector y un poco también mostrarles algunos casos de éxito y que pueden servir también de ejemplo en en diferentes organizaciones o en otras empresas. Bien. ¿Cómo nace el proceso de transformación digital? ¿Debiera nacer como una participación activa de todas las áreas de la empresa? donde haya un análisis autocrítico entre las diferentes secciones administrativas de la empresa y productivas de la empresa para poder detectar problemas como pueden ser, por ejemplo, los errores y demoras en el registro de la información en papel, recursos operativos focalizados en tareas administrativas, cuellos de botella a la hora de procesar información que no nos permiten tener esa información de manera oportuna y que hace que el análisis de la información siempre se haga a posteriori y no en forma anterior para poder predecir ciertos comportamientos y también ineficiencias que terminan agregando costos extras a nuestros productos o servicios. No solamente tenemos que ver la forma de mejorar el proceso, sino también cómo gestionar ese cambio y en lo posible siempre digo que hay que apuntar a hacer cambios sencillos que tengan alto impacto en la productividad de la empresa. En particular, la metodología nos dice que estos cambios se deben basar en cuatro pilares estrategia, cultura, procesos y tecnología. Como ven, no hablo solamente de tecnología, sino que hablamos de otras tres aristas muy importantes. La estrategia tiene que ver con los objetivos. O sea, están todas las áreas de la empresa alineadas a los objetivos estratégicos del negocio. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer básicamente. La cultura habla de gestión del cambio porque todos estos cambios tarde o temprano van a terminar impactando en la relación con nuestros clientes, o sea, nuestros clientes externos, pueden ser clientes probadores o también nuestros personales, nuestros empleados internos que pueden significar un cambio para ellos. También tiene que ver con los procesos y la gestión de datos que manejan todos esos procesos. O sea, tenemos procesos eficientes que están basados en el análisis de esa información. Todo esto es importantísimo a la hora de ver cómo se puede aplicar la transformación digital. Y por último, y no porque sea lo menos importante, la innovación. O sea, qué herramientas tenemos disponibles, qué herramientas nos dan las nuevas tecnologías para poder aplicar, pero teniendo en cuenta estas otras tres aristas. ¿Qué esperamos con la aplicación de todo esto? Esperamos, bueno, una información operativa ingresada en tiempo y forma, información disponible online con una mayor calidad e integridad, recursos focalizados en su función de supervisores a nivel de campo, administrativos en las oficinas, operarios, cada uno focalizado en su función y no teniendo que hacer tareas extras o cosas extras. Mayor, a su vez, tener mayor tiempo disponible para el análisis de la información y tomar acciones correctivas antes y no después. Y por supuesto, reducción de costos operativos. Vamos a ver rápidamente cada uno de esos tres pilares. O sea, dijimos los objetivos del negocio. Es importante que el nuevo entorno digital tenga el apoyo a todas las áreas operativas de la empresa, especialmente aquellas de soporte administrativo. Tienen que estar todas alineadas, orientadas al negocio y que compartan entre ellas los desafíos, oportunidades y tendencias del sector. Cualquier actividad que nosotros veamos que no aporta valor debe ser desechada y debe ser cuestionada. Y aquí es importantísimo la participación de la gerencia de la empresa. O sea, el sponsorship, o sea, la gerencia tiene que tirar del carro de todas estas iniciativas. Es la única manera de lograr que toda la organización se embarque en este desafío. Es importantísimo ese punto. A su vez, los objetivos del negocio deben estar alineados con esta transformación digital. Por ejemplo, el foco en el cliente. O sea, hay que generar una confianza en el cliente para asegurar la permanencia e incremento de ventas. La transformación digital apoya todo eso, haciendo que los desarrollos que involucra la transformación digital estén focalizados en la experiencia del cliente, en tenerlo contento, asegurar su permanencia y tener más negocio con nuestros clientes. La gestión humana, o sea, tener negocios objetivos estratégicos claros con mantener una cultura empresarial motivada para aceptar los cambios e identificar los gaps en nuestros empleados en todos nuestros recursos y fomentar la capacitación de ellos, porque todo lo que es transformación requiere también transformación de las personas que nos van a ayudar a hacerlo. Entonces, precisamos mucha capacitación para lograr incrementar las competencias de nuestros empleados. Gestión del cambio. Lo que hablaba anteriormente, la transformación digital trae aparejado un impacto en la cultura organizacional. Por eso el Departamento de Recursos Humanos o el área que maneje el talento humano de nuestras organizaciones debe estar fuertemente involucrados y ver y identificar que muchas veces cambia las reglas de juego para ellos y tenemos que darle un marco de confianza para que se puedan desarrollar y que la tecnología o el cambio o la transformación no se vea como un riesgo potencial para sus puestos de trabajo. En ese sentido, tenemos dos tipos de cambios. Una hacia los clientes externos, donde tiene mucho que ver con la transformación de los procesos operacionales, productivos, donde tenemos que aprender a gestionar los clientes, a intercambiar más información con ellos, a asegurarnos que su experiencia de trabajar con nosotros sea la mejor, que tengan accesibilidad a la información de donde estén, que la seguridad de sus datos esté garantizada y que le demos movilidad a la interacción con nuestras empresas. Como dijimos anteriormente, también tenemos el cliente interno, que serían nuestros empleados, donde aquí el principal foco son los procesos de capacitación y reconversión. Tenemos que ver cómo gestionamos esos nuevos roles, esas nuevas posiciones y a su vez también nuevas políticas que pueden llegar a tener que definirse. Estoy yendo rápido un poco por la metodología para no aburrirlos, pero yo creo que es importante recorrer este punto para luego entender los desafíos y cómo poder implementarla. El otro punto que teníamos dentro de la metodología, si acuerdan, eran cuatro. Vimos la estrategia, vimos la cultura, ahora vamos a ver la innovación. La innovación es clave para mejorar la productividad y la sustentabilidad de todo lo que es la producción agroalimentaria o forestal. Debemos implementar herramientas y tecnologías que puedan optimizar el uso de recursos. Vamos a ver que en el sector agrícola, forestal, se basa mucho en la observación, en la medición y en la respuesta a mucha variabilidad que hay en atributos inter e intracampos en los cultivos principalmente. El negocio del, vamos a ver que en lo que es la variedad de datos que se manejan en la agricultura, hay un nicho de mercado para diferentes empresas de software donde hay que gestionar esa gran cantidad de datos que se producen por sensores, por drones, información que tenemos de otras fuentes como puede ser información de clima. Entonces, esto lleva de nuevo al concepto de agricultura 4.0, donde la introducción de este concepto hace que nazcan una serie de empresas que le llamamos Agritech o Agitech, donde la gestión de estas empresas se hace a través de la innovación y la tecnología, básicamente teniendo como objetivo el aumento en la productividad de los cultivos y garantizar una mayor sostenibilidad medioambiental. Cuando hablamos de innovación, yo me refiero no a herramientas propiamente dichas, como pueden ser productos, paquetes de software o tecnologías específicas. me refiero a drivers que nos van a permitir aplicar la transformación digital. En ese sentido, y rápidamente, quiero describir esos drivers, porque muchos de estos conceptos se manejan como sinónimos también de transformación digital, pero en mi entender constituyen drivers para la innovación y posterior aplicación de la transformación digital. El concepto de digitalización se refiere a eliminar procedimientos manuales en papel generalmente para gestionarlos, por ejemplo, en una aplicación. Después tenemos el concepto de movilidad, o sea, movilidad se refiere a cualquier tipo de acción que podamos hacer en aparatos móviles, como por ejemplo los celulares, tablets, etc. Internet de las cosas, esto es uno de los conceptos que en el campo se están empezando a manejar muchísimo en cuanto a la instalación de sensores o dispositivos en las diferentes maquinarias que podamos llegar a tener. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos sensores instalados en las cosechadoras, en los tractores, que ahora después, en los casos de éxito y en los ejemplos de aplicativos que tenemos, lo vamos a ver más en detalle. Entonces, estos dispositivos nos permiten tomar información online mediante mediciones muy frecuentes en el tiempo. Son pequeños paquetes de información que nos van llegando cada cierta frecuencia mínima, minutos, incluso llegando hasta minutos. Luego tenemos el concepto de automatización, o sea, la automatización se refiere a la sustitución de un proceso con intervención humana por un proceso totalmente guiado por dispositivos y sistemas. El concepto de simplificación, o sea, eliminar acciones burocráticas, controles innecesarios y procesos arcaicos. Esto es un claro ejemplo de que la innovación no siempre requiere de tecnología. Podemos llegar a innovar y a aplicar transformación en nuestros negocios simplemente con una simplificación de nuestros procesos sin la intervención de la tecnología. Luego tenemos lo que es la optimización. Optimización se usa mucho en logística, por ejemplo, donde estamos hablando aquí de algoritmos, fórmulas o fórmulas complejas para la toma de una decisión al menor costo posible, evaluando diferentes atributos o escenarios. El autoservicio, esto se ve mucho en lo que es el e-commerce, o sea, la integración de agentes externos al proceso y que son parte interesada del mismo, por ejemplo, los clientes, ¿sí? Integrados por una web de e-commerce a nuestro catálogo de servicios y productos. El concepto de experiencia de usuario es muy importante, o sea, aquí habla de cómo nos relacionamos con usuarios de nuestros sistemas o procesos, si se llaman internos o externos, y brindamos una facilidad de uso, un uso intuitivo, una rapidez en lo que quieran hacer cuando interactúan con nuestros procesos y organizaciones. Bien, por ejemplo, volviendo al tema de la tecnología, de la innovación, no quiero concentrarme en, por ejemplo, en hacer una implementación puramente tecnológica, por ejemplo, empezar a usar un celular o aplicar la movilidad para obtener la información en el campo de manera oportuna, si después no tengo un proceso de automatización o digitalización que me permita analizar esos datos o tomar decisiones estratégicas en base a esos datos. No tenemos que quedarnos puramente en lo tecnológico, tenemos que ir más allá. Esto también, todo este tema de innovación y de nuevas tecnologías se lleva al área de sistemas a desarrollar nuevas capacidades. Cada vez la industria de sistemas tiende a que el departamento de TI tenga que conocer más de todo este tipo de nuevas herramientas y ahí el mejor modelo es tener socios de negocio, cada uno experto en cada una de estas tecnologías y que puedan, que el departamento de TI se vuelva como un gestor de diferentes socios de negocios para poder acometer la implementación de todas estas innovaciones. El último pilar de la transformación digital, a nuestro entender, son los procesos y los datos. La revisión del proceso y la gestión de datos que manejan ese proceso es fundamental. O sea, tenemos que buscar la forma de que todas las tareas del proceso se puedan realizar con la tecnología disponible de la manera más eficiente. Es el concepto del in-processes que se llama en la industria. Tenemos que pensar cómo podemos redefinir nuestro proceso y pensar fuera de la caja, proponer ideas, hacer analizadas en conjunto, el famoso design thinking. Y después, cómo poder gestionar todos estos datos corporativos que van a generar todos estos procesos y cómo gobernamos esa información para la toma de decisiones. Por ejemplo, nosotros teníamos un proceso de reporte de actividades en campo. Como saben, las operaciones agrícolas tienen esa particularidad que la mayoría de los procesos se ejecutan fuera, lejos de las oficinas, en el medio del campo. Entonces, la manera de poder recolectar esa información de las actividades que se realizan se hacía en papel y dijimos, bueno, vamos a tratar de poder aplicar algo aquí de transformación digital. Y dijimos, bueno, vamos a generar una aplicación para recortar esa información. Pero al principio se propuso, bueno, vamos a... Lo mismo que hacemos en el papel, lo vamos a hacer en una aplicación móvil. Pero eso no es el objetivo de la transformación digital. Eso se puede hacer en cualquier momento. Lo importante acá es aprovechar la oportunidad para refiner ese proceso y pensar fuera de la caja. A ver cómo podemos hacer el proceso de relevamiento de datos en campo más eficiente. Darle una experiencia de usuario a la persona que está ingresando la información para que le sea fácil el ingreso, no se equivoque y a su vez, luego, esta información que ingresa le sirva para otro tipo de cosas. Por ejemplo, reportar las actividades y que luego la misma aplicación le devolviera a esa persona un resumen de sus actividades, un resumen de luego lo que iba a cobrar por esas actividades, que tenga un valor agregado para todas las cadenas del proceso. Eso es pensar fuera de la caja, eso es rediseñar el proceso de la manera más eficiente. La revisión de procesos conlleva a que tenemos que tener una descripción actualizada en estos procesos. Se necesita tener esa información para luego poder aplicar las diferentes herramientas que tenemos en la transformación digital para poder hacer ese proceso más eficiente. No es necesaria una descripción detallada a último nivel con un programa de procesos, lo que sea. Es simplemente tener una descripción de los procesos macros, cuáles son las áreas que cubre cada proceso en sí y una descripción de las diferentes fases de ese proceso. La idea de esto es tratar de tener un desarrollo continuo de esos procesos aplicando la metodología Lean Processes, o sea, maximizando la experiencia del cliente, entregando más valor al cliente y minimizando la cantidad de recursos necesarios, sea recursos humanos, sea recursos tecnológicos, recursos insumos. ¿Qué herramientas tenemos para su implementación? Bueno, quiero determinar aquí un punto importante. La implementación de la transformación digital, sea el negocio que sea, es un gran desafío. Con la innovación y las nuevas tecnologías no alcanza para afrontar ese gran desafío. Es necesario contar con herramientas que aseguren el foco estratégico de la empresa, que aseguren un desarrollo ordenado y controlado basado en el proceso. Es importantísimo basarse en el proceso productivo porque a la larga es el proceso que genera nuestros productos y que genera nuestros servicios y nos hace más eficientes. Y también lograr el compromiso de toda la organización desde la cúpula gerencial hasta los empleados en este barco en el cual nos subimos. he seleccionado tres herramientas un poco para comentarles que hemos utilizado y que se refieren al análisis del modelo de negocio, a la hoja de ruta digital del proceso y al desarrollo corporativo. Básicamente estas tres herramientas son como un corolario de las mejores prácticas de implementar la transformación digital y que a nosotros nos ha dado muchísimo resultado. En cuanto al análisis del modelo de negocio estamos hablando de una herramienta llamada Canvas es muy utilizada. Rápidamente les explico básicamente la idea es identificar los diferentes ángulos o aristas del negocio de manera de visualizar nuestro modelo de negocio en una foto. y que todo el mundo la tenga clara. Podemos identificar nuestros socios claves cuáles son nuestros recursos claves las actividades claves de manera de asegurarnos que eso se esté ejecutando eficientemente. Luego tenemos la parte de propuesta de valor o sea qué beneficios tienen nuestros productos cuál es la diferencia con la potencia y a qué segmentos de cliente apuntamos. Esto nos va a permitir inclusive que la transformación digital nos lleve a definir nuevos productos inclusivos de servicios y a llegar a una mayor cantidad de clientes. Cómo nos organizamos con nuestros clientes, cuáles son los canales que usamos para comunicarnos con ellos y luego también no menor el tema de tener claro cuál es nuestra estructura de costos y cuáles son nuestras fuentes de ingresos. la hoja de ruta digital que yo creo que es el principal producto y lo que va a ser nuestra biblia para la implementación de la transformación digital. La manera clásica que nosotros veníamos haciendo por ejemplo para identificar una mejora en nuestros procesos en nuestros sistemas era siempre teníamos una descripción de los procesos que teníamos que ver bueno queremos llegar a este lugar entonces dijimos bueno cuál es el gap entre lo que tenemos ahora y lo que tenemos ahora y eso desembocaba generalmente en un desarrollo de alguna aplicación sistema donde había que gestionar algún cambio etc. ¿Qué nos pasaba? Nos pasaba que cada vez que hacíamos algo era algo como aislado o sea era para una determinada área de la empresa generalmente las otras áreas no estaban contentas con la gestión de IT porque no le entregamos valor era como que si los desarrollos puntuales quedaban en silos de la empresa o sea silos de información que solamente eran usadas por una determinada parte de la empresa esto nos llevó a repensar y justamente la tecnología la metodología esta nos llevó a cambiar el foco de cómo manejar el proceso productivo y tener en cuenta todos estos aspectos de los pilares de la transformación digital la hoja de ruta digital asegura una transformación basada en el proceso y no en iniciativas aisladas ¿cómo funciona? vamos a ver un ejemplo rápidamente vamos a tomar un proceso genérico de producción por ejemplo un proceso de determinada producción de un producto pensando en las actividades agrícolas puede ser en el campo podemos tener una gestión de contratistas podemos tener una operación de todo ese cultivo de toda esa producción cosecha una supervisión alguien tiene que estar supervisando que las actividades en campo se hagan de manera más eficiente y luego un análisis y control de todas esas actividades esta sería como la descripción macro de ese proceso en diferentes fases donde en la hoja ruta digital le ponemos un driver de negocio a cada proceso por ejemplo en nuestro caso podemos decir que para la gestión de contratistas queremos que el 100% de los contratistas se autogestionen que no tengamos que estar nosotros en la empresa poniendo recursos para gestionar esos contratistas administrativamente luego que las operaciones sean 100% digital en el campo que la supervisión sea 100% móvil y que tengamos un objetivo de maximizar el uso de los datos o sea datos en acción estos son atributos o drivers directamente relacionados con la estrategia del negocio por eso es importante tener bien clara cuál es la estrategia de nuestro negocio luego lo que tenemos es como un plan un plan de acción una planificación donde digamos bueno en base al objetivo que tenemos 100% autogestión cuáles son esas iniciativas que podemos ir creando para poder llegar a ese objetivo y acá empezamos a ver no son iniciativas aisladas tienen que ser iniciativas planificadas donde año a año vamos agregando el stack de acciones o de desarrollos que nos permitan lograr esos objetivos estratégicos que nos pusimos en el año cero como ven la hoja siempre se mantiene en una historia donde tenemos año a año las cosas que se van a hacer y no y no hacemos iniciativas aisladas que lo peor de todo es hacer iniciativas llegamos a esa conclusión porque terminamos teniendo cantidad de tecnologías cantidad de plataformas y luego integrar eso se hace sumamente complejo a su vez cada iniciativa tiene que estar atada o relacionada a un driver de innovación o sea en el caso de por ejemplo tener un portal para contratistas la experiencia del usuario va a ser nuestro driver en el caso de la actividad electrónica la digitalización va a ser nuestro driver en el caso de el parque de actividad automático la automatización y así sucesivamente o sea tener clarito cuál es el driver de esa de esa de esa de esa iniciativa en resumen tenemos por lo que dijimos el driver del negocio luego tenemos cada fase cada fase del proceso tiene como objetivos y beneficios esperados es la forma de medir el cambio o sea de nada sirve hacer un cambio si no lo podemos medir y que efectivamente eso impacte en los beneficios son la productividad de la empresa es importante este punto la medición también luego tenemos los catalizadores del cambio en el negocio que son las diferentes iniciativas que vamos a desarrollar el rol de la tecnología o sea cuál es el driver de la innovación y la planificación básicamente estos son los cinco elementos de la de la de la hoja ruta digital que nos va a permitir para cualquier proceso poder tener ese marco digital y no salirnos del camino vamos a decir año a año se evalúan los diferentes objetivos del negocio y podemos adaptar esta hoja de la ruta digital a cambios que pueden haber en el negocio como corrales de esto es importante que toda la organización esté alineada con estas iniciativas y tener identificado cada proceso cuál es el dueño el dueño del proceso va a ser que vele por el cumplimiento de estos desarrollos por el cumplimiento de que efectivamente los beneficios se cumplan y poder medir esos beneficios como dato secundario o consecuencia secundaria no menor vamos a tener un mapa de sistema sustentable o sea robusto más íntegro que permite un crecimiento ordenado en cuanto a funcionalidades e integración a otro sistema que muchas veces la disrupción de lo que tiene la transformación digital hace que el área del sistema se vuelva totalmente sobrepasada por esta cantidad de tecnología y cómo gestionar esa tecnología si lo hacemos de manera ordenada mediante una hoja de ruta digital que sirva tanto para el negocio como para el departamento de TI es importantísimo poder aplicarlo luego otra herramienta que tenemos es la alineación con el desarrollo corporativo esto básicamente se refiere a cómo podemos ordenar toda esa variedad de ideas que puedan surgir de los diferentes procesos imagínense un proceso de la empresa tiene diferentes procesos cada uno su dueño del proceso que puedan ir colaborando con diferentes iniciativas pero tiene que haber un foro dentro de la empresa donde podamos tomar todas esas conceptualizaciones o ideas o que estén alineadas a los objetivos estratégicos y podamos priorizar eso y luego hacer un desarrollo funcional y tecnológico ordenado para que luego poder sustentar las operaciones de la empresa o sea tiene que haber un orden de todo una recopilación de todas esas iniciativas de desarrollos y poder darle una prioridad los recursos que tenemos son finitos tanto al lado del negocio como de los proveedores que podemos usar para implementar esto entonces a eso también apunta el desarrollo corporativo o sea implementar la estrategia y objetivo del negocio en base a las tecnologías de información y poder tomar decisiones en cuanto a proyectos y iniciativas para poder asegurar la continuidad del negocio bien vamos ahora a la parte esta era la parte que yo quería llegar cuáles son los desafíos con los que nos hemos encontrado y cuáles son las lecciones aprendidas en estos años que ya varios que tenemos de recorrer la transformación digital al principio comenzamos con esas iniciativas aisladas que nos daban contra la pared y no podíamos arrancar o despegar para poderle dar valor al negocio y que luego con la aplicación de esta metodología estos pilares estas herramientas pudimos llegar a hacerlo como dijimos y no me canso de repetir el éxito de cualquier iniciativa como primera lección aprendida depende en gran medida del grado de involucramiento de los mandos gerenciales en los proyectos y que sean ellos o sea los gerentes los directores de las empresas los verdaderos impulsores del cambio generando un compromiso sustentable en el resto de la organización no podemos dejar que estos proyectos por ejemplo sean una mera iniciativa tecnológica liderada por una administrativa de la empresa llámese finanzas llámese sistemas porque si no van a morir de intento o van a terminar siendo iniciativas aisladas desafíos muchos tuvimos los quiero resumir en tres grandes bloques lograr la visión única del negocio o sea alinear que todas las áreas de la empresa a los objetivos del negocio en cuanto a todas las iniciativas que había de transformación digital tener un marco digital para los procesos ser eficientes operacionalmente en los procesos de negocio y gestionar esos datos acá el principal desafío que nos encontramos como sabrán todos los que están en el sector es la lejanía de las operaciones podemos tener gente administrativa en nuestras oficinas centrales pero las operaciones en sí pasan a kilómetros de distancia en el campo en medio del campo muchas veces sin conectividad muchas veces teniendo la información no disponible online o sea eso es un desafío extra que le da el negocio el sector agroforestal a la implementación de la digitalización de la transformación digital y luego el desafío es cómo gestionar la innovación o sea hay cantidad de herramientas tecnológicas nuevas hay que considerar costos hay que considerar calidad hay que considerar performance seguridad y también cómo gestionar los proveedores de servicios que tenemos los proveedores de servicios van a ser nuestros partners o sea tenemos que nuestra política es trabajar con proveedores a largo plazo que sean codo a codo con nosotros nos van trabajando en los servicios que proveen las tecnologías que proveen en sentido nosotros Arcano es parte importante de todo esto que hemos hecho en la empresa han tenido mucha participación en el desarrollo de muchas de estas cosas que les voy a comentar ahora y también nosotros hemos confiado en las tecnologías de Microsoft todos nuestros productos están basados en esas tecnologías y han sido tanto Arcano como Microsoft socios de negocios sumamente importantes para esta transformación siempre es importante tener un socio tecnológico siempre que actúe como un paraguas porque ese socio tecnológico puede estar gestionando otros socios tecnológicos pero siempre es bueno tener un par de referentes en cuanto a arquitectura tecnología plataforma en cuanto a desarrollo de servicios y aplicaciones para poder transitar junto este camino que tiene muchos desafíos pasando directamente a casos de éxito no quiero detener mucho en detalles pero voy a tratar de por proceso de negocio por áreas de la empresa tratar de mencionarle diferentes iniciativas de transformación digital que a lo largo de estos años nos hemos embarcado y que han sido aceptadas y han tenido un alto impacto en el negocio todo lo que tiene que ver con el negocio del campo es necesario es sumamente importante la planificación y el inventario planificación en cuanto a las diferentes actividades silvícolas agrícolas que se van a tener que realizar en las diferentes temporadas de cultivos es importante ahí tener claro cuál es cuál es el área plantable por ejemplo que tenemos disponible cuál es la situación de nuestros suelos tener claro cuáles son los recursos con los que contamos los diferentes contratistas proveedores de servicios que maquinaria etcétera que precisamos para lograr esa productividad a la hora de realizar las operaciones en campo en este sentido tenemos sistemas que la gestión de cartografía es sumamente importante o sea tener digitalmente en las áreas plantables la caracterización ambiental de los suelos la gestión de activos o sea todos los diferentes activos que tenemos distribuidos en el campo poder tener digitalmente el plan operativo y tener algoritmos que nos permitan en base a lo que nosotros tenemos planificado hacer y a los recursos con que contamos permitan planificar automáticamente esas actividades en el caso nuestro por ejemplo se trabaja mucho con aplicaciones de drones los drones son un caso muy muy visual de cómo podemos aplicar estas nuevas tecnologías en el campo se usa mucho para el tema de conteo de copas o sea conteo de cantidad de árboles también para identificar crecimientos para identificar hasta enfermedades de las plantaciones todo lo que tiene que ver con la gestión de topología en el suelo la gestión de cartografía está no nos quedamos meramente en algo estático en cuanto a lo que es la cartografía sino que es dinámico nosotros tenemos aplicaciones que la gente que está en campo los supervisores pueden identificar atributos nuevos en la topología del suelo las reportan por sus celulares y automáticamente eso queda registrado en la cartografía y queda disponible para otra para otros usuarios que cuando por ejemplo se puede hacer la cosecha o la preparación del suelo tenga claro que cambió la topología del suelo esto nos permite muchas veces tener esto bien planificado acortar los tiempos entre cosechas y la próxima utilización del suelo por ejemplo es sumamente importante porque le damos más hacemos un uso más extensivo de nuestros recursos gestión de datos aquí este punto es fundamental a la hora cuando tenemos gestión de datos clásicos que son la factura electrónica pero nosotros le agregamos a la factura electrónica un paso previo que es la proforma esto para los usuarios con que trabajamos nosotros son muchas veces contratistas externos es muy bueno porque le ahorramos trabajo a los contratistas le mejoramos su experiencia de usuario trabajando con nosotros porque le decimos bueno nosotros ustedes nos registran sus actividades digitalmente en una aplicación pero cuál es el valor agregado que le damos a nosotros a ustedes le damos que no es necesario que tenga que estar recopilándose en producción para luego facturarnos y nosotros le damos una especie de proforma le decimos nos tienen que facturar esto y ellos lo revisan lo supervisan y automáticamente luego se genera la factura electrónica o sea que estamos haciendo mucho más ágil la interacción con nuestros proveedores de servicios los reportes online o sea en base a las diferentes aplicaciones digitales que tenemos que un poco ahora luego como finalización de la charla voy a mostrarles un video que resuma un poco todo eso podemos tener información online de stocks del avance de operaciones antes para saber como les decía las tareas del campo son a distancia o sea si alguien en la oficina quería saber cuál es el avance real de las operaciones cómo vamos con la cosecha cómo vamos con las plantaciones las tareas de plantación teníamos que estar levantando el teléfono llamando a cada supervisor y cuánto estimabas que podemos estar haciendo no sé qué más entonces ahora con el registro online de la información el avance de operaciones está al toque y podemos tomar acciones correctivas a tiempo por si algo está está desfasado o fuera de lo planificado el benchmarking o sea la recopilación de diferentes datos nos ha permitido evaluar o comparar la performance de diferentes contratistas contra ciertos estándares y poder por ejemplo premiar a contratistas premiar a empleados en cuanto a su eficiencia y su forma de trabajo la disponibilidad de la cartografía para el área comercial o sea para buscar nuevas tierras es también otro tema importante a la hora de gestionar la información de gestionar los datos hubs esto el tema de los hubs es otro concepto que entra dentro de la transformación digital donde es lugares sitios web portales donde tenemos una cantidad de información relacionada a cierto aspecto por ejemplo clima le damos la posibilidad que el clima sabemos que en nuestro sector es sumamente importante yo diría que es una de las variables más importantes a la hora de poder planificar y gestionar nuestra producción nuestras operaciones o sea que es importantísimo tener esta información a la hora de poder desarrollar nuestras actividades en campo entonces entra acá a jugar lo que es bueno dar una información de lo que es hub de clima o sea que la gente pueda tener en campo pronósticos geolocalizados indicadores agronómicos series históricas información de mercado también información sobre el precio de granos el precio de los insumos etcétera y también tenemos lo que nosotros en particular le llamamos el hub de los contratistas o sea ese lugar donde cualquier contratista nuestro cualquier empresa cualquier persona que trabaje con nosotros pueda gestionar sus órdenes de servicio pueda gestionar sus marcas horarias su documentación legal etcétera con estos hubs hay que tener cuidado nosotros siempre decimos que los hubs son cosas que los los proveedores nos pueden ofrecer pero que a la larga hay que tener cuidado a la hora de cómo gestionarlo porque siempre pueden ser de diferentes fuentes o pueden usar diferentes tecnologías y siempre terminamos teniendo quizás en el celular N aplicaciones para entrar con diferentes passwords con diferentes tecnologías etcétera entonces lo que lo que hicimos nosotros fue concentrar estos hubs en un lugar y ese lugar en nuestro caso particular es la nube de Azure de Microsoft donde en lugar de hacer que el usuario entre a diferentes portales con diferentes claves lo que sea nosotros generamos una integración entre esos hubs y la nube de Azure para que el usuario tenga un solo portal de acceso y luego cada uno dependiendo de la función que hace tenga acceso a la información del clima la información de mercado la información de los contratistas etcétera es importante los hubs son una herramienta sumamente importante pero hay que también pensar en la experiencia del usuario o sea que no tenga que estar entrando en diferentes lugares sino que tenga una consola donde esta información esté consolidada con una única forma de acceso lo cual también redunda en poder controlar mucho también la seguridad de los datos y la seguridad de acceso logística otro proceso sumamente importante donde hemos tenido cantidad de casos de éxito en la aplicación de la transformación digital desde el monitoreo de la flota en tiempo en tiempo real lo que nos ha permitido tener claro por ejemplo el transporte de la mercadería de la producción de los insumos como a qué hora salen y cuando llegan poder planificar bien las tareas que dependen de esos insumos por ejemplo también monitorear todo el tema de acceso de velocidad la forma de conducir que redunda en una minimización de todo lo que son temas de accidentes por ejemplo la gestión de geocercas esto es importante por ejemplo para para tener claro como nosotros las operaciones pasan en el campo no sabemos bueno determinado recurso un tractor o una cosa de todo lo que sea ver que no se vaya de cierta área de estar monitoreando eso que no se vaya a cierta área de acción en la que tendría que estar la asignación de viajes para un el tema cuando podemos transportar granos o tenemos que transportar madera lo que sea hemos desarrollado algoritmos inteligentes que dependiendo de dónde está la mercadería el insumo y a dónde hay que llevarlos automáticamente se pueden asignar de manera eficiente en base a la flota disponible esos viajes la telemetría o sea nosotros estamos en los tractores las cosechadoras los forwarders tenemos los tenemos identificados con GPS y también con dispositivos que esto tiene que ver con la IOT el internet de las cosas que nos están continuamente reportando dónde está dónde está la máquina cuál está haciendo el consumo cuál es el grado de los niveles de aceite el grado de desgaste de ciertas de ciertas partes de la de la máquina y lo que nos permite por ejemplo anticiparnos al mantenimiento y no y no tener que estar perdiendo horas productivas porque la máquina está parada por ejemplo todo esto está también enrabado con alertas y notificaciones o sea tenemos diferentes independiente del proceso diferentes tipos de alertas y notificaciones que nos permiten tomar acciones en tiempo y forma todo eso en muchas veces esto se resume en aplicaciones móviles donde son concentradores de alertas y notificaciones para los diferentes tipos de usuarios dependiendo también del proceso que se está manejando seguridad y sanidad aquí en este ámbito también tenemos diferentes aplicaciones por ejemplo los supervisores aparte de tener en sus celulares la forma de reportar de autorizaciones o de reportar actividades también pueden si ven por ejemplo una planta que tiene cierta enfermedad o está en mal estado podría llegar a tomar una foto de eso eso automáticamente queda registrado que fue tomado en tal lugar y se envía al área de la empresa que está que gestione ese tipo de incidentes y eso después se hace hay todo un tema de gestión de muestras coordinación con los laboratorios y se hace toda una trazabilidad de ese caso de enfermedad donde la idea es tomar acciones queda una trazabilidad porque sabemos que ese cultivo esa plantación cuál fue la semilla que lo originó o sea acá el tema de trazabilidad está enrabado con el tema de enfermedades y es sumamente importante a la hora de luego de no poder no tener que utilizar ese insumo en otro lugar a su vez la disponibilidad de información útil para la gente que está en el campo como pueden ser la consulta de manuales de plaga las enfermedades los estándares de operación y poder reportar desvíos a esos estándares otra aplicación muy útil y acá estamos hablando también en creatividad y pensar fuera de la caja en sentido de se creó una aplicación de reportes de accidentes donde si una persona por ejemplo muchas veces está trabajando sola en el campo y le pasa algo y cuando tenemos una aplicación con un botón sabemos dónde está y puede rápidamente llegar una notificación de alarma y rápidamente hay sistemas que nos dicen cuál es el punto más cercano que tenemos de asistencia sanitaria etcétera control de presencia en campo para nosotros es fundamental saber en los campos quién está trabajando cuándo empezó cuándo terminó de trabajar y a su vez por un tema también de seguridad tener claro cuáles son las personas con las que interactuamos en nuestras operaciones el control de incendio esto a través de imágenes satelitales se puede llegar y análisis de esas fotos se pueden llegar a identificar rápidamente incendios en el caso de forestación es una herramienta sumamente importante para poder mediante lo que es el análisis de imágenes se podría llegar a definir algoritmos patrones donde si pasa determinada cosa estamos en presencia de un potencial incendio y se disparan las alarmas y alertas para poder tomar las acciones las acciones pertinentes lo que es la producción propiamente dicha como les decía tenemos aplicaciones móviles en tables donde se reportan las actividades e insumos georreferenciados esto es importantísimo porque sabemos en todo momento cómo qué se está haciendo en el campo qué insumos se está usando podemos controlar como parte de las de las cosas que hay que reportar es el control de dosis respecto a herbicidas etcétera productos químicos que se utilicen es importante nosotros minimizar esto o sea estamos tenemos aplicaciones para controlar ese tipo de dosis donde dependiendo luego de los de lo que se reportó como insumo y consumo podemos saber bien cuál fue la dosis que se aplicó en determinada área del cultivo el control de riego dependiendo de aquí te entran a ver todo lo que son sensores y información que tenemos del clima el grado de humedad del suelo podemos determinar automáticamente cuándo y dar una alerta de bueno ahora hay que regar ahora no en qué momento es el más oportuno y que el suelo está necesitando el cultivo está precisando ese riesgo la gestión de recursos y marcas horarias esto es un tema legal tenemos que saber qué personas qué cuadrilla cuándo ingresó a cuándo los horarios de traslado de esas cuadrillas al campo los horarios de almuerzo todo por un tema legal tenemos que saber bien qué cuál fue el tiempo que se gastó en el campo y en qué actividad en nuestro caso específico forestal tenemos tenemos aplicativos que nos manejan el stock de manera en los en los diferentes puntos del país alineado a esto tenemos aplicaciones que nos permiten determinar el horario de la madera para luego poder transportarla este horario de la madera tiene mucho que ver de nuevo haciendo análisis de información del clima lo que ha llovido en esa área específica durante cierto periodo del tiempo cuál es la humedad del suelo etcétera como ustedes saben el transporte es uno de los puntos más caros de la cadena productiva al campo y tenemos que transportar madera y no agua entonces esto nos ha permitido ser mucho más eficientes en ese sentido la trazabilidad la trazabilidad de la madera o sea por dónde desde que se plantó hasta por ejemplo hasta que se llevó a a la planta tenemos toda esa información gracias a sistemas que registran esa esa información la trazabilidad también en cuanto a al área plantable nosotros tenemos en los tractores que usamos para preparar el suelo por ejemplo tenemos gps que nos están diciendo por dónde va el tractor entonces eso nos permite determinar cuál es el área plantable nosotros generamos trazas en base a esa información que vamos capturando geolocalizada podemos generar trazas y poder dibujar el área plantable lo que nos permite que no tener que ir al campo propiamente dicho llevar una persona que hacer las mediciones para poder determinar el área plantable ya lo hacemos automáticamente aprovechamos el tractor que está haciendo una tarea operativa en el caso preparando el suelo que para que él nos diga bien cuál es el área plantable y luego en base a eso poder planificar todos los diferentes insumos que vamos a precisar etcétera el tiempo que nos va a llevar a plantar eso o sea eso es una forma también de aprovechar por ejemplo en este caso la geolocalización en el caso de la producción es importante en nuestro caso la acción de los supervisores antes los supervisores tenían que estar en pasar mayor tiempo en las oficinas tratando de ingresar información que tenían que poner para poder por ejemplo autorizar pagos para poder autorizar avances de actividades ahora actualmente la tarea del supervisor se hace 100% del campo no precisamos del supervisor en la oficina porque en la oficina el supervisor no es productivo el supervisor es productivo en el campo entonces le dimos herramientas para que pueda hacer su trabajo en el campo de la manera más eficiente y como como corolario a ello tenemos información mucho más oportuna y ellos pueden estar tomando hacer más cosas con menos esfuerzo un poco traté acá hay quizás muchos muchas cosas que podamos profundizar más en cuanto a a las iniciativas digitales que tenemos en nuestra empresa y en otros rubros pero lo importante aquí es un poco el mensaje que ahora le voy a pasar un video para cerrar el tema lo importante aquí es que en el caso del campo yo digo que la digitalización como que acota la distancia entre el proceso operativo y la utilización de la información yo creo que ese es el concepto que debemos quedarnos todos y también el tema de la metodología es sumamente importante como la metodología cómo implementarla y qué herramientas tenemos que implementarla pero en el caso del campo yo creo que tiene el desafío extra de que las operaciones se realizan lejos se realizan a distancia y tenemos que buscar una forma de acercarnos de acercar eso porque la forma de hacer las cosas más productivas más eficientes es contar con información contar con datos lo más en tiempo real posible y a su vez hacer las tareas más eficientes en campo ahora los voy a dejar con un dedito de 5 minutos perdón está en inglés tiene algunas partes en español pero yo creo que las imágenes por sí solas hablan de un resumen de todo esto que hemos hecho a ver ahí si se escucha audio en los últimos años la tecnología ha evolucionado dramáticamente la tecnología que no 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 And the evolution on the IT space hasn't been an exception. In almost every case, the migration to digital applications has helped us go paperless, reducing time consuming forms that could be lost or misinterpreted. Online map applications let the user identify geographic locations with precision, providing greater reliability to the data analysis. This system provides valuable assets for business development as it presents a macro visualization of different establishments, as well as planted and plantable areas. Antiguamente los partes de cosecha se hacían en un planillero de papel y se ingresaban al sistema manualmente. Ese proceso muchas veces incorporaba errores en los datos, ya sea por una mala lectura o por mala interpretación de datos. Ahora, como el ingreso busca hacerse directamente, lo realiza el operador mediante un teléfono celular. Y logramos con eso, logramos mayor flujo de información y en tiempo real. At UPM, harvest orders are entered and authorized by digital means, even without mobile connection on the harvest site. This allows for a much more exhaustive monitoring of activities, which consequently reduces operational errors considerably. Even if the introduction of errors was minimized, the digitalization process is slow. The fact that information from multiple processes is instantly interrelated helps supervisors and analysts make informed decisions based on real-time data. The use of Smart Portable Devices. Smart Portable Devices provides access to information in a friendlier manner, with clear markers and complementary notes, resulting in a significant reduction on the overall time of the process. On the plantation process, the use of digital applications provides instant information on the progress of the activities, as well as updates on the goals set by this business area. Tecnologías como GPS, OIT, mapas interactivos aceleran mucho nuestra labor, así como la toma de decisiones. Ahora se puede monitorear la flota de trabajo al instante y realizar informes de las operaciones a diario. Today, the whole fleet of UPM tractors is monitored by GPS, yielding online detailed information regarding machinery performance, worked area, and efficiency of outsourced contractors. The transportation process is monitored as well. Every truck is equipped with GPS, which, in combination with the loading information of the truck, lets UPM know the traceability of the wood production. Simultaneously, this system has contributed to a significant reduction of excess speed and drop accident indicators altogether. In a not-so-distant future, these systems provide a macro view of every activity performed by UPM simultaneously and in real-time. The digitalization of information shortens the distance throughout the whole production process, providing real-time data from plantation to shipping, positioning UPM as a global leader in technology and innovation. Audio Jungle. Bueno, espero que el video un poco haya colmado sus expectativas en lo que querían ver o lo que queríamos mostrar de lo que hacemos en la empresa. Solo quería decirle que esto de la metodología, las herramientas, UPM es una empresa enorme, grande, pero aplica a cualquier empresa que estemos hablando del sector o de otros sectores. Yo creo que se queden con ese mensaje de la metodología, que se queden con el mensaje de las herramientas y de los diferentes drivers que tenemos para su utilización y que no pensemos solo en tecnología. La transformación digital, capaz que el nombre digital marea un poco en cuanto al concepto, pero yo lo veo como recuerden siempre esos cuatro pilares y el tema de que sea una iniciativa a nivel de toda la organización, desde los mandos más altos hasta el último empleado. Yo por mi parte quiero dar las gracias de nuevo a Arcano, a Microsoft, por darme la oportunidad de compartir con todos ustedes estos desafíos, estas lecciones aprendidas y casos de éxito. Y bueno, quedamos por acá. Si hay algún tema, algunas preguntas, en la medida que lo posible, voy a tratar de contestar y que sea lo que ustedes esperan oír. No sé, Alex, si me estás escuchando. Mientras esperamos a ver si alguien tiene alguna consulta, te doy gracias, Alex. Es muy buena la charla, como siempre, muy explicativa y un poco, yo digo, un poco abrir la cabeza a todo lo que se puede hacer y realizar, el montón de casos. Y también, como decías vos en una parte, y me quedó claro, empezar chiquito con algo que nos vaya cambiando de a poco y no querer cambiar el mundo desde cero, sino empezar pequeño. Bueno, eso es un poco, creo que... Paso a paso, ¿no? Paso a paso. Planificado, ordenado. Porque si no te llenas de tecnologías, te llenas de sistemas, te llenas de cosas, que después manejar eso es totalmente un caos, ¿no? O sea, que en parte nos había pasado hasta que hoy podemos decir que tenemos el tema controlado. Pero no importa también el tamaño de la organización. O sea, acá es importante el concepto y que cualquier cosa chiquita de gran impacto puede ser muy útil a la hora de lograr esa mejora en la productividad. Seguro, seguro. Y por ahí no desesperarse en querer hacer todo. Exacto. Así que, bueno, entonces, nuevamente gracias a los que nos están viendo y acompañando. Gracias también por darnos un tiempo y acompañarnos. Quedamos a disposición, tanto yo aquí en Paraguay, en Bolivia, como en el resto de las oficinas. Sé que nos están acompañando de diferentes lugares, por eso ya amplío el rango. Sé que en principio teníamos Paraguay, Bolivia y sé que hay personas de otro lado. Así que comuníquense con nosotros directamente o con la oficina de Arcano en su región y estamos en contacto. Me espero un segundo. No sé, Jacinto, si tú me avisas si queda alguna pregunta. Si no, terminamos por aquí y le damos gracias a todos. No, creo que quedamos por acá. Muchísimas gracias Alexis y Alex. Excelente jornada. Gracias. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.